¿A usted lo ha presentado con alguien o le han presentado a alguien a usted? ¿Sabe usted que hay un protocolo muy claro para las presentaciones? Y aunque ya hemos hablado de este tema, lo vamos a volver a tocar porque fue un tema que tocamos hace un par de años por lo menos y seguramente ya se nos olvidó cómo es este asunto y hoy lo recordaremos. Yo soy Ricardo Domínguez y quiero darles la bienvenida a su canal de Estilocasia donde aprenderemos que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. En la cuestión de las presentaciones, las jerarquías importan. Son jerarquías tanto formales como sociales. La persona de mayor jerarquía es la que recibe a un presentado. Nunca al revés, nunca la persona de mayor jerarquía es presentada a los de menor jerarquía. Ahora, ¿cómo se hace la presentación? Si usted es quien va a hacer la presentación, tiene que saber hablar muy bien, pronunciar muy bien las palabras y ser muy claro y estar seguro de que le están entendiendo lo que dice. Usted va a presentar a Juan con Don Pablo. Don Juan, quiero que conozca a usted a Pablo. Pablo es un muchacho que acaba de salir de la escuela. Es un técnico ingeniero en informática y creo que le puede ser útil platicar con él un momento para la nueva compañía que usted tiene. Pablo, Don Juan, que es el presidente de nuestra compañía, está muy interesado en platicar contigo. Así es como se hace una presentación y tiene usted que estar seguro de que los nombres se entendieron y que de los estatus profesionales o sociales de cada quien fueron perfectamente comprendidos por ambas partes. Ahora, si usted no entendió bien el nombre de quien le está presentando, usted puede decirle, perdón, ¿su nombre es Juan? ¿Juan qué? Ah, correcto. Muchísimas gracias. Yo, por mi parte, soy Pablo Fulano de tal. Así es como se hacen las presentaciones, como amigos muy claros y tomando el tiempo suficiente para que ambas partes entiendan los nombres y las situaciones de cada uno de ellos. Pero tenga en cuenta siempre que las jerarquías importan e importan mucho y que la forma en que usted presente es la forma en que usted va a quedar o muy bien o muy mal con ambas partes o por lo menos con la persona de mayor jerarquía que seguramente conoce estos protocolos de presentación. De manera que tómenlos muy en cuenta, anótenlos y no le vayan a fallar estos puntos cuando presente a alguien con alguien. Esto es todo lo que tengo que recordarles hoy acerca de cómo presentar personas entre sí y les agradezco muchísimo su atención. Les pido además que le den like al video, se suscriban al canal y toquen la campanita para saber que hay otro nuevo video en el aire. Muchas gracias.